Dios se lo pague, Pani Adelita y al mismo tiempo tuqui la parte ministerial y todos los pastores y al mismo tiempo tuqui lo que son radio escucha. Buenas tardes, tuqui conan, y al mismo tiempo conan el aniversario de cuatro años de la radio del ministerio Nueva Vida Estéreo. Buenas tardes, tuqui conan, y al mismo tiempo 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 tuqui con bendición justamente lo primer lugar libro de Génesis capítulo 12 versos 1, 2, 3 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra de tu palintela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y serás bendita en todas las familias de la tierra bueno, lo primer lugar imagina Dios Pakshimi Yachachin que lugar perrikunchimikzal de tu tierra de tu palintela una vez cada krikunapa que orden yukshinapachakangi alpamanda, guasimanda kambataita mamamanda kambafamiliamandak kai kanani xaninju familia material sino que a veces niukanchimi kauzashkanchi kai uku pika muchas veces niukanchi vidawan acostumbrados lo que son las cosas malas kusashkanchi kuyashpa como niukanchi jakta tashna niukanchi familia tashna niukanchi taita povasi tashna niukanchi jakta kuna tashna kuyashpa kusashkanchi y ya está en el lugar que hay una nación grande cada uno cada vez más como vida cristiana apunta al lugar y en grande seré tu nombre justamente Dios en primer lugar Dios en primer lugar en primer lugar en grande seré tu nombre serás bendición y bendeciré y a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serás bendita en ti y todas las familias de la tierra un cristiano de bendición justamente muchas veces un cristiano de bendición tal vez finanzas tal vez no sé cualquier área material un cristiano de bendición alegría y al mismo tiempo como en el Antiguo Testamento cada creyente cada cristiano cada evangelio que Cristo manda que me irispa causa con ama y que manda mi Nuevo Testamento libro de Primera de Timoteo capítulo 4 versos 12 al 16 bueno que nadie te menosprecie por ser joven muchas veces tal vez joven material a veces también jóvenes cristianos perdón cristianos de 3 meses 4 meses o 2 años 3 años a veces de 10 años a veces de 15 años todavía jóvenes cristianos pero muchas veces pero muchas veces pero muchas veces lo primer lugar acá más ejemplo en hablar sal de tu tierra de tu palintela tal vez todos los hábitos las cosas malas los pecados los deseos cualquier cosa sal de tu tierra de tu palintela pero pero en la manera de hablar y más tan comportamientos y más tan palabras cuando te aportan y tan trabajo o tal vez y tan especialmente y tan con familias o tal vez dentro de la iglesia y más tan palabras tal vez palabras groseras tal vez palabras vocabularios que nunca nace palabras palabras malas conductas palabras vocabularias palabras de malas cosas es que siempre menosprecian como cristianos pero al mismo tiempo en conducta y tan y tan y tan y tan que es verdad cada vez más vida cristiana cada vez más en amor y en fe justamente en amor y en fe cada cristiano amor que es duradero que es apasionado que cada vez más y al mismo tiempo al mismo tiempo fe y pureza muchas veces por la fe debemos alcanzar la pureza por eso de repente tal vez su fuente de agua la pureza su limpieza a veces esta agua así que rica esta agua así bien dulce puro limpio sin nada la vida de un cristiano debe ser de la misma de Dios que caminamos cada vez más y también verso 13 en tanto que llegó dedícate a la lectura pública de la escritura que cada vez más para poder llevar el evangelio para poder tener esa vida al mismo tiempo cristiano de bendición para dar bendición al resto de personas cada vez más los que estudiamos escudriñamos la palabra del Señor si no estudiamos si no escudriñamos jamás en la vida podremos ser personas que podamos llevar el evangelio correcto o ser cristiano de bendición y a enseñar y animar a los hermanos si no escudriñamos y al mismo tiempo si no escudriñamos cosas malas en hablar en conducta y al mismo tiempo en todas las partes en toda la parte de nuestra vida entonces simplemente por teoría como cristianos lo primer lugar con ejemplo que nadie te menosprecie por ser joven y que para enseñarnos y para animar especialmente para animar tenemos que irnos tenemos que caminarnos tenemos que hacer las cosas como debe ser al mismo tiempo a los hermanos que somos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia debemos dar una enseñanza y animar a todos los hermanos verso 14 no descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te pusieron las manos muchas veces cuando estábamos aceptando a Cristo y al mismo tiempo cuando estábamos aceptando a Cristo a cada cristiano promesa nada de lo que soy casado de lo que soy viejo sino que el don que Dios coloca coloca por medio de profecía tal vez muchas cosas que nosotros podemos llevar el abra el discernimiento de espíritus tal vez otras palabras más de que el Señor los da en nuestras vidas de que justamente son los dones que transmitieron nuestros hermanos y nunca lo base principal ¿sabe por qué? porque vida cristiana cristiano de bendición y al mismo tiempo verso 15 si de la gente si de la gente en estos asuntos que cada cristiano debemos estar preocupados en aprender las cosas de Dios y llevar las cosas de Dios cada vez más y al mismo tiempo en este asunto cada vez más preocupados cada vez más al mismo tiempo vivo en muchas cosas entregate de lleno a ellos y de modo que todos puedan ver que esto estás progresando entregate de lleno a ellos a quien sea donde sea y cuando sea hay que saber hay que entregar las cosas de Dios conforme a la palabra de Dios serás bendición y a los que te bendijeren bendiciré y a los que te maldijeren maldeciré de modo que todos puedan ver que estás progresando cada cristiano somos para progresar progreso en lo área espiritual de lo espiritual también claro como hijo de Dios como no tener cualquier cosa si el Señor nos bendice pues hay que progresarnos porque todos quieren mirar de nuestro ejemplo para poder poder seguir a Cristo verso 16 ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza lo primer lugar no hay niños que tengan cuidado otros sino que ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza lo primer lugar tengo que tener mucho cuidado en esa área también o también tan solamente de teoría o tan solamente porque aprendí o estudié la Biblia o lo primer lugar cada cristiano para deber para deber para deber para deber experimentar la vida y la santidad que causa y la conducta y la enseñanza para que se sientan. Si el lugar que riman persevera en todo ello, el lugar que lo básico principal de las cosas de Dios, cada vez más al mismo tiempo el lugar que persevera no desmotivar no desmotivar ni por nada, siempre Dios persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo. Y otra cosa que yo ocupo de ti, porque así te salvarás a ti mismo. A veces que yo ocupo de ti, si nunca, pecado comanda, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de tu tierra, y vete a la tierra que yo te mostraré, man, rico, pica, con ambiar eso. Si nunca, niuca, pecados, manda, niuca, ego, manda, niuca, orgullo, manda, niuca, vanagloria, manda, y si, na, yuk, xinika, y más, te salvarás. Porque, Biblia, riman, mi, porque así te salvarás a ti mismo. Na, riman, yo, así podrás salvar a otros. Rikunchi, mi, katil lugar, xaigo, picutik, y mi, xpaka, si niuca, tan seguro, cada vez más, a lita, a pasparin, y a los que te escuchan, ahí sí, niuca, pa ejemploan, niuca, pa causascauan, niuca, pa alejurascauan, xukunatapa, salvaitu, xaigo, y pagani. Xaimandame, rikunchi, conforme, dios, paksime, rimas, kashina, galatas, capítulo 5, versos 22 al 24, karrimami, en cambio, nueva versión internacional, pic, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, y humildad, dominio propio, no hay ley que condene hasta, perdón, estas cosas, hasta el 23. Y mata rikunchi, kai lugar, pika, si niuca, xukishka, el fruto del Espíritu Santo, tianakam, lo primer lugar es amor, siempre cada vez más alegría, cada vez más paz, cada vez más paciencia, amabilidad, especialmente, kai gupapisa, paciencia, pagmare, no sé, niuca, paksima, muchas personas, paciencia, pika, nao, xanxi, en caso de, o garpi, en caso de, niuca, paya, rikunchi, paya, muchas veces, yo creo que, más, kachufes, kuna, karrutachari, kuna, a veces, kai, maipimi, sabe que ustedes nunca tienen que ser apurados, nunca tienen que ser apurados, y siempre tienen que salir, faltando unos, por lo más bajo, unos 20 minutos, pero kajutachari, kuna, a veces, atrasado, 5 minutos, 10 minutos, y atrasado, kashpaka, de repente, uar, melado, pisa, kukipas, uxukuna, rikusha, kakari, 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 a veces, kak, kakari, 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 La gente quiere mirar en nosotros muchas cosas, lo que son nueve frutas del Espíritu Santo, cada persona, cada persona, si no cante, pecado, manda, yo que se paga. Cote verso 24, los que son de Cristo, Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo primer lugar hay que crucificar a mí difícil, especialmente yo quiero, yo digo, no quiero crucificar, yo quiero que hay que crucificar, ¿no es cierto? Muchas veces, Dios tamaña, al mismo tiempo, tengo mucha hambre, siempre chamón, yo quiero y con no quiero, cada vez más, y chaita mi Biblia, que debemos crucificar. Y más de crucificar, ¿no es cierto? De que una vez que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario, no es fácil. Creo que la Biblia estaba como un cordero, ahí calladito, pero con su dolor, yo me pongo a pensar de que, ¿cómo sería? No es tan imaginable, no es tan fácil, no es tan entendible. pero la vida cristiana de bendición con sus pasiones a veces de las pasiones que caemos mucho y los deseos muchas veces vida pica conforme a las cosas de Dios pasión por más cancha deseos por más cancha pasión cada persona entiende que a veces a veces especialmente deseos especialmente las cosas malas no las cosas buenas una vez que las cosas malas a las cosas buenas nuestras vidas nunca podremos crecer en las cosas de Dios primera de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5 palabra fiel es si alguno anhela obispado buena obra desea como papá en la casa debe ser como obispo como pastor al mismo tiempo debe ser como profeta al mismo tiempo debe ser como sacerdote en el hogar conforme a la palabra del Señor pero es necesario que el obispo sea irreprensible con ambi lo primer lugar en el hogar cristianos irreprensibles padres irreprensibles padres ejemplos cada vez más que debemos ganar a nuestros hijos tan solamente con ejemplo a nuestra esposa con ejemplo nunca obligue a mi esposa nunca obligue a mis hijos tan solamente doble mis rodillas clamaba a él aunque pasaron los años cada vez más ellos se acercaban ¿por qué razón? porque no había algo que contraparte de que estuve haciendo mal sé que no pude ser perfecto pero cada vez más las cosas de Dios crecían en mí sea irreprensible al mismo tiempo marido de una sola mujer bueno pues una vez que nosotros consagramos nuestros ojos van a las cosas correctas si nos consagramos ¿por qué razón? porque el hombre cae con los ojos la mujer cae con los oídos varias veces yo creo que su tiempo pica radio pichiner guapísima y me manda porque la mujer nunca alcanza a ver con sus ojos no es que por lo que ciega sino que entonces muchas veces no hay pero justamente que como padres como cristianos para ser cristiano de bendición para poder dar paz a otros consagrado a nuestro matrimonio también y a las cosas de Dios bueno cada palabra interpreta pero apto para enseñar siñuca conforme a la palabra del señor caosánica apto para enseñar la enseñanza no solamente es del púlpito no solamente son para los pastores no solamente son para los líderes la enseñanza en lo primer lugar es para nuestros hijos como padres o como familiares en nuestras comunidades que debemos enseñar apto para enseñar no simplemente sino que cada vez más no dado al vino bueno yo creo que cada creyente especialmente pero el resto cosas no pudo cambiar estos cosas no pudo hacer las cosas como debe ser muchos cristianos tal vez muchos cristianos tal vez muchos cristianos tal vez no pendenciero a veces que acá hay pendenciero porque cristianos dicen que está papachalikas hasta caiga por si acaso no se sabe con quién metió no se sabe ni ni no se sabe no se sabe que no se sabe que que no se sabe que no se sabe no se sabe que no se sabe que un cristiano simplemente a un hombre o una mujer y ahora es un caño que pica tica no codicioso a veces que mata tares papas mamí cuna cacpi, trabajo cacpi y mapas cosas de Dios en lo material se manda riconche no dado ganancia deshonesta a veces que pasa conche a las cosas malas, cuando hay tiempo pica más dinero fácil, ¿cómo buscamos dinero fácil? tienen plataformas plataformas que una pobre sin ahonen, usted tiene que invertir, tiene que ganarnos, así que más que casarenche, pasa conche, urmanche y al mismo tiempo que un angonapica tal vez perdóneme que le suelte muy fuerte esta palabra los lavados muchas veces lavado, pero hay otro tipo de lavados, hay tan riconche ganancias deshonestas, si no amables apacibles, no ábaro ábaro si me ca, na usiuso mantigrasca que siempre y cada vez más cosas de Dios pica causa persona que mandame riconche que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es algo muy importante que cada padre de familia cada pastores, cada líder cada cristiano, debemos ser ejemplo, lo primer lugar que debemos aprender a gobernar nuestra casa y al mismo tiempo a nuestros hijos y al mismo tiempo riconchimi en sujeción con toda honestidad, verso 5 pues el que no sabe gobernar su propia casa, como cuidará de la iglesia de Dios lo primer lugar, la iglesia la más grande es nuestra familia siempre enfocas canica y man, la iglesia la más grande es nuestra familia como vamos a llevar a un lo más grupo pequeño o cuanto más grande como lo vamos a colocar especialmente lo que es una iglesia, aunque puede ser de 10 personas, puede ser de 15 personas, puede ser mil, puede ser 10 mil, si no sabe gobernar como vamos a llevar una iglesia de Cristo y ya está me rima tan solamente para los pastores palabras fieles si alguno anhela de ser obispo a todo creyente a todo cristiano que nosotros queremos salir llevando lo que es el mensaje de Dios primer lugar vamos preocupando por gobernar nuestra casa y lo primer lugar tengo que aprender a ganarme a mí mismo lo segundo lugar a mi esposa donde que yo logro ganar a mi esposa lucho por nuestros hijos especialmente de verdad hace 22 años hasta cierto punto yo conocí a Cristo yo busqué yo estuve ahí y él me y él tuvo misericordia pero el Señor me llamó el Señor me escogió él me dio la oportunidad muy difícil porque razón porque en un tiempo de que estuve muy fracasado en un tiempo de que ya pensé que ya no tengo a mi esposa ya no tengo a mis hijos y disculpenme hermanos lo primer lugar primero no es fácil pero después de la caída no fue fácil a mí me costó ocho años de rodillas pero de ganarme la confianza nunca pude tan fácil otra vez con mis hijos era duro era algo que no entendía cuando será que mis hijos cambiarán especialmente tú y tu casa servirás solamente creen Jesucristo tú y tu casa serás salvo cada vez más promesas pero nunca tan fácil nunca así es que tú papá eres cristiano yo también me voy a la iglesia así es que ya voy a hacer las cosas lo primer lugar aprendamos a gobernar nuestra casa y una vez que aprendamos a gobernar nuestra casa y también vamos a poder gobernar lo que es la iglesia iglesia es personas que justamente que caminamos puede ser 10 puede ser 5 puede ser 3 puede ser 2 no sé cuántas personas puede ser miles sabremos cómo gobernar lo que es la casa del señor y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y hoy edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días si nunca bendito bendito santo dios paginamos Amén y Amén. Dios lo pague.